¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Titans. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer la reacción y el review del cuarto episodio de la segunda temporada titulado Aqualad. Un episodio que espero con muchas ganas. Estoy grabando esta intro después de haber grabado la reacción y el review. Así que ya vi el episodio. Lo esperaba con muchas ganas. No les voy a hacer spoilers sobre si me gustó o no me gustó el episodio. O si me pareció normalito. Pero en fin, gente, disfruten el vídeo. Y bueno, no es un episodio que tenga muchas cosas para reaccionar. Así que si ven que la reacción es un poco corta, ya saben por qué, ¿ok? Recuerden, muy importante, si quieren que siga subiendo vídeos de Titans, reacciones, reviews y todo eso, apoyen los vídeos semana a semana con likes y suscribiéndose al canal. También es muy importante que dejen un comentario sobre lo que opinan sobre el vídeo. Y bueno, qué opinan sobre ese episodio que vieron, en este caso, porque este episodio ya lo vieron. Pero si es un análisis a imágenes promocionales o lo que sea, me pueden decir qué esperan sobre esos episodios. Así que, en fin, gente, los dejo con el vídeo y disfrútenlo, ¿ok? ¡No! ¡Re hueso! ¡What the fuck! Pero qué carajo, pedazo de episodio, ¿ya empieza así? ¡Ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Qué carajo! ¡Qué locura! ¡Oh, en la cámara! ¡Nah, me encantó eso! ¡Lugo, qué brutal como hicieron esa escena! ¡Pah! ¡No! ¿La va a matar a ella? ¡No seas tan hijo de Slade! ¡Acá aparecen los titanes porque lo vi en el trailer! ¡Ahí está Robbie! ¡Oh, shit! ¡Oh, ho! ¡Oh! ¡Me encanta como peleadón! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena esa era! ¡Esa fue un guiñón a Nightwing! ¡Olvídate! A este lo agarra Aqualad ¡Y Dona! ¡Sí! ¡Oh, ahí están! ¡Los poderes de Aqualad! ¡Oh, muy bueno! ¡Son pareja ahí! ¡Ja, ja! Atlantis ¡Uy, Dona! ¡Ahora! ¡Estoy de ir a la cocina! ¡Ella no quiere estar con él, no? Sabe que hay química, pero ella no quiere estar en una relación con él Con Garth Me parece Y después se va a meter en una relación Y lo matan y va a sufrir mucho Es muy raro verlo estos dos juntos Es muy raro Wayne Tech Miren el logo de Wayne Tech Parece el de Nightwing Me hizo acordar el de Nightwing Ahí van a la baticueva No, mentira A ver Quiero ver la escena del trailer Donde están todos Con los trajes Referencia a Wonder Woman Diana Prince Oh, shit Ahora van a atrapar a Dr. Light Me imagino Las botas de Aqualad Son bastantes Particulares No escuché nada de lo que dijeron Bueno, en realidad sí Estaba viendo los trajes Y esa perfecta toma Ahí lo que se viene ahora Quien vio el análisis De las imágenes promocionales Que se ve al canal Dr. Light quedará tirado en el piso Va a ser derrotado Recuerden Estaba como escondida En la imagen promocional Si se acuerdan Uh, me encanta Don Me encanta Don Qué bien que pelea Don Los movimientos que hace Es genial Oh La verdad que también me gusta mucho Ver de nuevo a Brenton Como Robin Oh, el lazo Uy, y con el traje Es la primera vez que la vemos Con el traje y el lazo Solo la vimos con el lazo Es bellísimo Uy, me veo olvidado de Aqualad Altos poderes Nada, tremendo Toma Ahí es cuando queda tirado en el piso Ahí está Robin Ah, mira Le destruyeron el Como el reactor, ¿no? Es teamwork Y ella no está Porque se tuvo que ir Oh, y la va a buscar La va a buscar al aeropuerto Como vimos en el trailer Y ahí es cuando Destrook lo mata Ahí está el casco del Dr. Light ¿Vieron? Lo tienen ahí como trofeo Ajá No le gustan las despedidas No me dice Oh, y no le dijo que se iba Dick piensa Pensó que ella le había dicho Pero Dick le va a decir Y él va a ir al aeropuerto Ay, no quiero ver No, no quiero ver la escena No, no quiero ver La reacción de Donna No quiero Por favor, Destrook No lo hagas No lo puede creer Oh, shit Redirecto Oh, no le digas eso antes No puedo ver la reacción de Donna Ahora ya veo que no muere Y estoy diciendo todo esto al pedo Pero estoy seguro que muere Estoy segurísimo Es que Muchas pistas Todavía no hay señal de Destrook Pero habíamos visto en un flashback Del episodio pasado Que él estaba ahí en el aeropuerto Decide quedarse con él Donna decide quedarse con él Ese es el flashback que tuvimos No, y también quiso matar Oh What? La salvó a Donna También quiso matar a Donna Qué maldito Destrook Y al final pasó Destrook mató a Aqualad Volvemos al presente Volvemos al presente O seguimos en el pasado Creo que es el pasado todavía Ahí es cuando conocen a Destrook Me imagino Ok Una semana después La verdad que quería ver Una pelea entre los titanes Y Destrook en este episodio Pensé que lo íbamos a ver Pero Pero no lo vimos ¿Ves ese signo de Aladdin? Oh Porque sabe que es el hijo de Claro Porque sabe que Es el hijo de Slade Mirá vos Entonces claro Era una escena del pasado Sí, sí, sí Uf Y sospecha de De él Porque es el hijo de Claro De la persona que mató a A Aqualad No caía hasta el final Bueno A ver Bueno gente ¿Qué decir De este episodio de Titans? Miren No les voy a mentir La verdad que Pensaba que este episodio Iba a ir De una forma Completamente diferente Voy a hacer el review También en este video Ojo Así que es importante Que sepan eso Ya lo habré puesto En el título Bueno, en la miniatura Creo que ya lo puse Así que En el título o en la miniatura Ya sabrán ustedes, ¿no? Pero bueno Un episodio Titulado Aqualad En el cual sí Se nota que este episodio Está centrado en Aqualad En Garth El próximo se titula Deathstroke Así que Va a ser un episodio Tremendo Vamos a tener A los Titans Me imagino Contra Deathstroke En el presente Y tengo muchas ganas De ver eso Ojalá que veamos también Algún flashback Perdón Un flashback Con Batman y Deathstroke Sería épico eso Pero bueno No sé si lo veremos Pero en fin Vamos a hablar de este episodio Un episodio que para mí Fue algo lento La verdad que No me pareció Un muy buen episodio De los tres De la segunda temporada El episodio 2, 3 y 4 Este es el más flojo Yo creo que el mejor Fue el 2 Después el 3 Y este El 4 Me parece Me parece El próximo ya les digo Puede ser brutal Así que posiblemente sea El mejor de la temporada Hasta la fecha No sé muy bien Qué pensar de este episodio No es que no me haya gustado Pero tampoco es que me haya parecido Una completa barbaridad Yo la verdad pensaba Que en este episodio Ya íbamos a tener a Donna Como pareja De Garth De Aqualad Pero ni siquiera se convierten En pareja Tienen una noche juntos Ella está enamorada de él Se dan recuenta Y él está enamorada De ella hace Mucho tiempo Creo que dijo Desde los 12 años Sí, desde los 12 años Porque se conocen hace bastante Y bueno Iban a empezar como una relación Hasta que Deathstroke Lo mata a Aqualad Es una pena eso Que no lo veamos en el presente Porque bueno Ya está muerto Aqualad En este universo Tal vez lo traen a la vida En un futuro Con Ra's al Ghul Si hacen a Ra's al Ghul Las fosas de Lázaro Perdón Y todo eso Quién sabe Podría volver a Aqualad Nunca se descarta esto Sabemos que en el mundo De los superhéroes Siempre puede pasar cualquier cosa Pero sí Yo pensaba que ellos Iban a ser pareja Yo pensaba que ya Iban a ser pareja Pero no Ella lo evita Todo el episodio Lo evitó muchísimo Hasta que al final dijo Me voy Así que esta noche Me acuesto con él Y se acostaron Y incluso después ya Se va Se estaba por ir Y ni siquiera se despidió Le tiene que decir Dick A Garth Que ella se estaba yendo A Temiskira No entendí muy bien La verdad No entendí muy bien Por qué se tenía que ir A Temiskira Pero bueno Era su destino Lo dijo ella Me haces elegir Entre mi destino Y vos Y Aqualad le dice Tal vez sea la misma cosa Lo mismo Obviamente se refiere A que podría ser Que el destino de Donna También no solo sea De ir a Temiskira Sino que también El destino de ella Sea tener una vida Junto a él Junto a Garth Así que yo creo que Se refería a eso Más que nada Conocimos a Jericho En este episodio Pensé que lo íbamos Saber morir Honestamente pensé Que lo íbamos Saber morir Porque Rose dijo En el episodio 3 De que Deathstroke Había matado a su hijo No logro A ver Después de ver este episodio Me parece que no va A estar muerto Me parece que Deathstroke Se lo hizo creer a Rose O tal vez Rose mintió Cosa que no creo Porque sabemos que Ravager Rose Está con los titanes En el episodio 9 y 10 Sabemos por las filtraciones Del set Está con Nightwing también Y están peleando juntos Así que Si Rose Traicionó a las titanes En el episodio 9 Por ejemplo No lo descubrieron Los titanes Por el momento Lo van a descubrir Más adelante Pero yo no creo Que los traicione La verdad No creo que sea Una aliada de Deathstroke Aún así Puede ser que ella Esté mintiendo Sobre la muerte de Jericho En el presente A ver Otra cosa que comentar Me pareció muy raro Ver a Dick Junto a Junto a A Don Juntos Porque son pareja En el pasado Ya sabemos que eran pareja Lo aprendimos En la primera temporada En el segundo episodio De la primera temporada Que fueron Los episodios Donde vimos por primera vez A estos dos personajes A Hawk y Dog A Hank Y a Don Y bueno Se me hizo bastante raro Pero yo creo que Prefiero a Hank Y a Don Como pareja Que a Don Y a Dick Dick Como que me hubiese gustado Que esté con Donna Pero en fin No la van a meter con Donna Sino que supongo Que tendrá otro interés amoroso En la tercera temporada No creo que en la segunda temporada Le metan un interés amoroso A Dick Grayson Cosa que espero Que no lo hagan La verdad Nunca Porque eso Te mete relleno en la serie No tuvimos Tampoco Muchísima acción Tuvimos El principio del episodio Fue lo mejor Fue lo mejor Porque Deathstroke Empieza a matar gente Y está brutal Después no tuvimos Tanta acción Como me hubiese gustado ver Con los titanes originales Yo pienso que Desperdiciaron un poco a Aquaman No porque lo mataron Porque podrían haber mostrado Más que nada Más escenas de él peleando Y por eso pienso Que lo desperdiciaron Un poco al personaje Es mi pensamiento Ojo Es mi pensamiento Es lo que opino yo Otra cosa que comentar La verdad que no hay mucho más Porque en este episodio No pasaron muchas cosas Tenemos muchos diálogos Y es un episodio Algo lento La verdad Las cosas como son Hay muchísimas referencias A Diana Prince Obviamente Wonder Woman Mencionan a Bruce A Batman Obviamente Cuando no Prácticamente en todos los episodios Lo mencionan Espero que en el próximo episodio Lo tengamos a Bruce Ya le digo Estaría bueno verlo En flashback Peleando contra Deathstroke Y supongo que Supongo que también El episodio va a ser Más que nada El 80% O el 90% Va a ser en el presente Pero un flashback De vez en cuando No viene mal Y bueno gente La verdad que No hay mucho más Que comentar No hay mucho más Que comentar Es un episodio Que no esperaba Que sea de esta forma Porque yo ya le digo Pensaba que ellos Ya iban a ser pareja Y pensaba que íbamos a ver A Deathstroke Versus los titanes originales Si sabía que iban a derrotar A Doctor Light Solo esperaba Pero tuvimos muchas escenas De diálogos aburridos Y la verdad que Que fue un episodio Que esperaba otra cosa Esperaba otra cosa No es malo Pero tampoco la gran cosa Tampoco la gran cosa Yo creo que va a terminar Siendo uno de los episodios Más flojitos De la segunda temporada Bueno También podríamos decir Que este episodio Perdón Se centró mucho En la historia De Aqualad Y todo eso Explicaron al personaje Y por eso No tuvimos tanta acción Porque querían Que conozcamos al personaje Que nos encariñemos Y que después lo maten Obviamente Pero en fin Díganme en los comentarios Que opinan ustedes Sobre este cuarto episodio De Titans Titulado Aqualad La próxima semana Se viene episodio Titulado Deathstroke Así que Tiene una pinta Brutal ese episodio Ya no puedo esperar más Tengo mucho hype Y bueno Que más comentarles La verdad que Poco más Vayan a ver los otros videos Que subí el día de ayer En el canal de Superman Subí también El Spidey Volvió al UCM No sé si habré subido Otro video Antes de este Lo estoy grabando viernes Pero lo voy a subir sábado A este video de Titans Porque ya viernes Ya es bastante tarde Estoy viendo el episodio Bastante tarde Pero en fin Muchas gracias por ver Dejen un gran like Suscríbanse al canal Si son nuevos Para más contenido de Titans Ya les digo Durante las próximas semanas Y nos estaremos viendo En la próxima ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!